Gracias. Diputada Gil Lozano. Gracias, señor Presidente. Yo en realidad quería hacer una observación con respecto al éxodo jujeño, porque aparte de diputada también soy historiadora, y tengo un par de cuestiones, sobre todo. Yo voy a insertar, no voy a aburrir a nadie con lo que fue el éxodo jujeño, pero sí quería, realmente, al menos en esta Cámara, decir con mucha preocupación, yo hace tres años y medio que estoy bregando porque acá se reforme la ley de trata de personas, porque se asigne presupuesto, porque haya políticas públicas para la niñez. Hoy a la mañana, en trabajo, el mismo diputado Schubert ya dijo cómo los chicos en su provincia juntaban la basura, todos los problemas que había, no creo que solamente en esa provincia, sino en muchas. Yo, 50.000 millones de pesos, me parece un exceso absoluto para esa comisión, así como está escrito y como a mí me llegó la información. Yo no sé si después se habrá modificado, pero es lo que está en el papel. Y realmente, déjeme un segundo más, yo no creo que la historia sea mala cuando es historia militante, la historia es mala cuando profesionalmente esté mal hecha. Yo no quiero que esta comisión se convierta en 9, 8 y 10. Creo que soy clara. Muchas gracias, señor Presidente. Muy bien. A ver, discúlpeme, ya va aclarado usted, Marcos Manuel. Diputado Macaluz, estamos escuchando los jefes de bloque. Yo estoy de acuerdo con el aceleramiento del tratamiento, lo que pediría si pudiéramos votar por separado cada una de las leyes de manera de poder manifestar con el voto nuestro acuerdo o desacuerdo. Simplemente eso sin hacer uso de la palabra y que cada uno inserte. Me parece que es más prudente, diputado. Procedemos así porque hay alguna modificación que hacer sobre todo este tema del éxodo de FUGÉ. Vamos a votar. Están todos identificados, por favor. Y les pido que no se levanten de la banca porque no hay discurso, hay votación nomás. Se va a votar en general y en particular el expediente 4 Poder Ejecutivo del 2010 de ley, resalzamiento económico a través de sus herederos o por sí a las víctimas del atentado terrorista contra la sede de la Embajada del Estado de Israel en la República Argentina, ocurrido el 17 de marzo de 1992 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuestiones con exa, ahora en el día 2076, en general y en particular tiempo. Gracias. La votación resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Voy a poner en votación ahora, en general y en particular, el expediente 1899-D del 2010, proyecto de ley, plan de desarrollo y emergencia del sector de olivocultores tradicionales de la República Argentina, orden del día 2079. En general y en particular... ¿Cómo? Discúlpeme, diputado, no lo entendí. Se consigna su voto afirmativo, en el proyecto de ley anterior. Muy bien. Se va a votar entonces, en general y en particular, reitero, proyecto de ley, plan de desarrollo y emergencia del sector olivocultores tradicionales de la República Argentina, orden del día 2079. Tiempo. Afirmativo 138 votos, un voto negativo. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado. Positivo, se consigna, diputada Estorani, diputado Solá. Afirmativo. ¿Eh? Estorani, perdón. Afirmativa, se consigna, diputada. Se va a votar... A ver, diputado Marco Nato. Tengo por secretaría, si quiere lo leo. A ver, diputado Fía. Sí, para hacer una aclaración y en el consenso general sobre el texto del artículo 12. ¿12? Que está por secretaría dado, yo lo leo para la aclaración de todos los diputados. El artículo 12 destínase a la Comisión Nacional del Bicentenario del Éxodo Cugenio, la suma total de 10 millones de pesos. Los que serán distribuidos de la siguiente manera, para el año 2011, la suma de 4 millones y para el año 2012, la suma de 6 millones de pesos. Los fondos previstos en el presente artículo se imputarán a la jurisdicción 28, jefatura y gabinete ministro. Durante el ejercicio de entrada en vigencia de la presente ley, el jefe y gabinete ministro efectuará las reestructuraciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la misma. Así quedaría el texto, señor presidente. Diputado Marconato, está entendido por la Cámara, hay una modificación al orden del día en los términos que acaba de exponer el diputado. Se va a votar entonces en general y en particular el expediente 3.567D del 2010, de ley, Comisión Bicameral del Bicentenario del Éxodo Cugenio, año 1812-2012, en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, creación, orden del día 1700, con las modificaciones anunciadas en general y en particular. Tiempo. Es de su correligionario, el candidato a no sé quién. Afirmativo 133 votos, un voto negativo. La votación resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado. Bueno, queda el último proyecto en consideración. Se trata... Se va a votar entonces, de acuerdo a lo resuelto por la Cámara, en general y en particular el dictamen de las comisiones de turismo, y otra recaída en el proyecto de ley sobre el régimen de promoción de pueblos rurales turísticos, orden del día 1990. Tiempo. Afirmativo 139 votos, un voto negativo. La votación resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado. Diputado de Iglesias. Para corregir el voto negativo de las anteriores, positivo. Que se consigne su voto positivo. Así se hará contar el voto positivo del Diputado de Iglesias en el proyecto de ley anterior. No habiendo más temas que tratar...